La Fiesta de las Flores 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 Llegó la Fiesta de las Flores Y muy alegres están Porque también van a bailar Luciendo su esbeltez Porque también van a bailar Luciendo su esbeltez Hermosas uvanas y alegres Calanadas con múltiples colores Esperando a su pareja Muy coquetas con sus amores Esperando a su pareja Muy coquetas con sus amores En los floridos jardines Esperan yo Haz mi vida a ver Linda Rosa y la Orquídea Todos van a comenzar el baile En los floridos jardines Esperan yo Haz mi vida a ver Linda Rosa y la Orquídea Todos van a comenzar el baile En los floridos jardines En los floridos jardines Esperan yo Haz mi vida a ver Linda Rosa y la Orquídea Todos van a comenzar el baile En los floridos jardines Esperan yo Haz mi vida a ver Linda Rosa y la Orquídea Todos van a comenzar el baile